Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí va mi opinión acerca de Resident Evil Revelations 2 hasta el momento, ya sabéis que bueno, se ha mostrado el primer trailer del título un trailer que por cierto tiene muy buena pinta, con personajes tan importantes en la saga como pueden ser Claire Redfield, la hermana de Chris Redfield incluso nuevos personajes como podría ser la hija de Barry Martin otro importante personaje de la primera entrega de Resident Evil bueno, opinión, que está pasando con este Revelations 2 a ver, yo en primer lugar, ya sabéis que ha habido muchas críticas de por qué el título no continuaba en Nintendo 3DS ya que es donde nació esta subsaga de Resident Evil, este Revelations bueno, pues yo ahí no estoy en contra de Capcom para nada es decir, no me importa que salga en consolas de sobremesa y en PC y que no salga en Nintendo 3DS me molesta un poquito que los usuarios de Wii U no puedan disfrutar de este título que tiene muy buena pinta, la verdad es que es totalmente injusto pero bueno, ahí está también la política de Capcom entiendo que, bueno, pues consideren que no se han vendido suficientes Wii U's como para portar este título también a la consola de sobremesa de Nintendo pero también me parece injusto que, por ejemplo, si lo porten a Xbox One cuando Xbox One tampoco es que tenga muchísimas consolas vendidas pero bueno, esa es mi opinión también es cierto que será más fácil portarlo a Xbox One, ¿no? por arquitectura de la consola deciros que lo que más me ha cabreado ha sido el hecho de que el título se vaya a entregar por capítulos a vender por capítulos eso me cabrea muchísimo me parece muy cutre por parte de Capcom a mí me encantaría comprar este título en físico pero es que si lo quiero comprar en físico me voy a tener que esperar a que el título haya digamos a que hayan salido a la venta todos los capítulos y después ya se pondrá a la venta el título en físico o sea, sería el último en jugarlo me parece totalmente injusto por parte de Capcom me parece una canallada un modelo de negocio que desde luego es muy cutre y es una pena que un juego que parece que tiene mucha calidad por lo que se está viendo pues que vaya a lanzarse así podrían hacer experimentos pero con otras sagas pero no con esta por favor Capcom y bueno también deciros que en cuanto al argumento del título bueno, por lo poco que se ha visto por lo poco que vemos la verdad es que creo que poco tiene que ver con Resident Evil Revelations con la primera entrega no sé por qué lo han llamado así pero bueno, esto vamos a darle una oportunidad vamos a esperar a que llegue el título de verdad buena pinta tiene, lo compraré soy un cagaprisas y sé que lo compraré en digital me va a fastidiar muchísimo comprar este juego por capítulos para luego además cuando salga la edición física comprarlo o sea que bueno en definitiva esto también es tirar piedras sobre nuestro propio tejado pero juegan con nuestros sentimientos juegan con que amamos una saga como esta y la verdad es que bueno pues ahí nos tienen cogidos como dirían muchos cogidos por los huevos a los usuarios que adoramos una saga como Resident Evil y qué pintaza tiene esto y qué ganas tenía yo de volver a controlar a Claire Redfield después de tanto tiempo bueno, ahí lo tenemos el primer trailer a ver si vemos más cositas poco a poco toda esta opinión la quería dar en la voz de los gamers ya sabéis que nos chafaron el podcast la pasada semana próximamente os hablaré acerca de todo lo que sucedió en ese podcast y también os contaré qué es lo que vamos a hacer para retomar la voz de los gamers sin que nadie nos moleste